¡Aquí viene el camión, va a bailar porque la no quiero! Vengo a gastar dinero, porque te dejo soy primero. Me gusta la batería, va a bailar porque la no quiero. ¡Aquí viene el camión, va a bailar porque la no quiero. Vengo a gastar dinero, 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 porque la no quiero.